Agradecer al señor alcalde que siempre sigue sacando más proyectos, a toda la gente que siempre necesita trabajar y seguir adelante. Acá en esta obra del Camal se cumple con todos los requisitos que siempre son los EPPs y ahora que estamos en la pandemia también se ha cumplido todo lo que se necesita para protegernos de toda esta pandemia que viene. Todos los protocolos se han cumplido, de acuerdo a como debe ser. Moquegua contará con un moderno Camal Municipal al servicio de la población. Como parte de la modernización de servicios de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, que lidera el alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero, viene construyendo un moderno y equipado Camal Municipal, el cual contará con toda la certificación para el abastecimiento de carne de primera calidad a toda la población moqueguana. En visita a dicha obra, el Burgomaestre Provincial manifestó que se contará con una moderna infraestructura con sistema de industrialización, abastecimiento y control sanitario, la cual permitirá el dinamismo económico y que en la fase de construcción genera más de 70 puestos de trabajo directo. Esta obra viene siendo ejecutada por administración directa, dando un ejemplo a nivel nacional de que con gestión se puede dar trabajo y cumplir con la población. Seguramente nuestra gente va a tener que educarse con el tiempo y conocer lo que verdaderamente nuestros hijos, nuestras familias deben consumir. Y sobre todo, no tengamos ese problema de las enfermedades de la gota, porque a veces desconocemos que a veces las reces, cuanto más grandes o voluminosas tenemos y que tienen años consumimos, esos son los que te consumen, pues tienen esas enfermedades que tú los consumes. Entonces, eso seguramente va a ser seleccionado acá y sobre todo que nuestros carniceros, o sea, la gente que trabaja en ese rubro va a tener que ser capacitada, porque este proyecto permite eso, ¿no?, construcción, lo que es equipamiento y capacitación. O sea, va a tener que capacitarse a toda la gente que va a laborar en este sector, porque desde el inicio de este proyecto tú ingresas, vas a tener que desinfectarte tus zapatos, vas a tener que desinfectar los carros que van a ingresar, gigantes, porque tienen que entrar a un espacio saludable, ¿no?, limpio, y en eso tenemos que seguramente con el tiempo ver, ¿no? Moquegua, el mejor lugar para vivir. Abraham Cárdenas Romero, alcalde.